Mi hija, no me voy tranquila Se ve mis cosas pasando bien Estoy con los pies puestas Y voy superándote Mi hija, no te hagas mi historia Siempre pinta que cumple O que mi hija, no te hagas la bonita Solo que siempre es amor Y no importa la distancia Dentro de mil, dos, tres, ah Estoy con mis manos de casa Cada vez que se cambia más Y si me va a besar un poco 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 Sustra hoja que la vida hace mucho que brindó Y a pesar de vida el mío, siempre con tu comprensión Deja, no tengas historias, gracias por darse la luz Por eso, esta hermana, sos la dueña de este luz Gracias por ver el video